Tomemos la medida del lugar que haya que tomar Porque no es posible que este grupo de malhechores, así era con la medicina falsificada Se ganaba un dinero y usted creyendo que se estaba curando con una medicina por ejemplo diabética O de alta presión o de corazón Estos forajidos vendiéndole Oye, jugando con la salud de un pueblo Ahí tiene que caerle todo el peso de la ley a este grupo de bandidos Ahí no se puede tener contemplación con ese tipo de gente Porque señores, se está viendo un desorden Mira, se fugaron 23 presos de un cuartel en Jaina Pero eso no puede ser posible, señores Eso no puede ser posible El presidente de la república tiene que apretarse los pantalones Porque fácilmente Con este irrespeto y este desorden que se está implementando Que nadie quiere respetar nada Y que cada quien con tal de ganar dinero Quiere hacer lo que le dé la gana No importa a quien perjudica No importa a quien lesiona No importa a quien mata Eso no se puede permitir Un país no se puede del lujo de permitir una cosa así Porque ¿y qué sociedad es que estamos creando? Una sociedad de animales De primitivos Entonces Eso, eso En un país que tiene tanta problemática Que le agreguen esto De ese veneno Que le llaman Como dice Osiris de Leon No, bebida adulterada No, veneno Es un veneno Para matar a la gente Y en eso no se puede tener contemplación Diga Ay sí, sí, otro muerto Y todos los días cinco Ahora el bebé de mago Aparecieron cinco muertos más Y se sabe Porque ¿quién no sabe? Igual que los puntos de droga ¿Quién no sabe dónde están los puntos de droga? ¿Ustedes creen que no se sabe? ¿Dónde está la bebida esa venenosa? ¿Se sabe? Entonces este país no puede tomar esa ruta, señores No puede tomar esa ruta Miren Este Bueno Este Me está dando la gracia Una amiga televidente Que fue la que llamó El viernes Para Decir que El camión de la basura Este Le pasó a ella Y a varios vecinos por el lado Y que uno Aquí tengo el mensaje de ella Incluso diciendo que yo Parezco con más poder que cualquier funcionario Emelo escuchó el mensaje Porque cada vez que Y ciertamente Tengo que darle la gracia A la gente de Movisoluciones Porque Cuando aquí Bueno fue en el aire Que yo le puse el mensaje a Movisoluciones En la noche En la noche me respondieron Que era que estaban Metidos durante varios días En el vertedero Pero me dice La amiga televidente Que la voy a poner aquí Que el sábado Dándome la gracia Ellos fueron Este Ellos fueron a A recoger la basura Ya Mira lo que ella me puso aquí Buenas tardes Omar Bendiciones Pues fíjate Omar Que Tú parece que Tienes más poder Que cualquier funcionario De aquí De San Francisco Porque mira Vinieron Hoy sábado Una cosa que por aquí Por los Álvarez Nos recogen basura Los sábados Y como tú me dijiste ayer Que te llamaras Y no las recogían Pues vinieron Y las recogieron Mil gracias Muchas bendiciones Bueno yo me siento bien Porque eso es Prestar un servicio Me siento bien Que ella se sienta Satisfecha De que por el llamado De nosotros Por la misma llamada De ella Y de otros Más que llamaron Se haya recogido Esa basura Y se le dé Respuesta A esos problemas Porque Una de las razones De estos programas Es precisamente eso Es que se solucionen Los problemas Que cuando las comunidades Y los sectores Tengan problemas Pues Que lo funcionen Que los funcionarios Respondan de manera adecuada Aquí tenemos una funcionaria Que en breves momentos Vamos a conversar con ella Mi amiga y hermana Xiomara Hernández Que es la directora Del plan social Y que tiene unos proyectos Y unos planes Y que ha estado En actividades Y que me consta Que si hubieran 10 funcionarios Aquí en Macorís Que la cosa andan mal Xiomara Porque oye Yo lo voy a dejar Para mañana Para no quitarte tiempo Y permitir que tú Te explayes Como dicen Pero voy a dejar Para mañana Una conversación Que tuve Con mi amigo periodista Francisco Carderón Hernández Decesionado Porque dicen Después Ah no Que Omar Al PRM Que Omar Esto Y que Omar Hoy me duele No Yo lo que lamento Es no tener grabada Esa conversación Donde Francisco Carderón Un periodista De lo más prestigioso De este pueblo De lo más destacado Pero agréguele a eso Que esa familia Carderón Su hermano Que es periodista También Mi amiga Rita Que es fanática Con el PRM Y su esposo Marino Collado Mi querido profesor Amigo y hermano Son PRMistas De comerse El PRM Y entonces Yo quiero que ustedes Vean como se manifiesta Diciendo que no le cogen Los teléfonos Que Que ni Antonio María Entonces No es cuestión De Omar Porque piensa Ah no que Omar No Omar le cogió Omar Pero mañana Yo voy a hablar De eso Porque hoy quiero Conversar con mi amiga Que yo sé Que esa funciona Y ojalá Que esos otros Dirigentes Y funcionarios Copiaran de ella Porque esa tiene Vocación de servicio Y lo que lo hace Lo hace Por desprendimiento Y por servicio Y no anda Con este aire Y se le sube Esos sumos Que se le suben A muchos funcionarios Que debo decir Que si no fuera Por el presidente De la república Luis Abinader Que lo he dicho siempre Lo he dicho siempre Que tiene una actitud De humildad Que tiene una actitud De escuchar De resolver Si no fuera Por Luis Con un grupo De guanajos Que hay ahí Y de gente Que Vamos a decir Este Desoyen Maltratan Ojalá Que la república Gracias.